Y en la Asamblea Legislativa, diputados de diversas fracciones opinaron en forma diferente sobre la emergencia declarada por el gobierno para enfrentar el desabastecimiento de agua en el país. Para mí, personalmente, una forma de presión a la Asamblea Legislativa por el tema de préstamos, nos están dando la razón que existe una crisis en el tema de agua, y sobre todo no han logrado justificar la razón del por qué se han aumentado las tarifas a través de la modificación del pliego tarifario. Esa es una situación ya insostenible, por eso es que ANDA ha elaborado nuevas tarifas también para tratar de ser sostenible. Y más allá de eso, se necesita una inversión muy grande para resolver la reconstrucción de todo el sistema de acueductos y alcantarillados para que toda la población salvadoreña pueda tener agua. Que enfrascó en la legislatura pasada, cuando ya íbamos por el artículo 100 de 150 y pico artículos, ARENA pidió que fuera autónoma. Y el frente dijo, autónoma no, y ahí nosotros como gana hicimos varias propuestas para llegar a algo en medio de esas dos cosas y nadie las aceptó. Se tuvo que retirar el tema de la agenda, porque no hay voluntad en las extremas. Esa pelea...